Desde este lejano punto de vista, la tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos los seres humanos que han existido, han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo. Cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Buenas tardes, días o noches. Mi nombre es César Villagómez. Y hoy vengo a exponerles una visión diferente del cosmos. Esta foto fue tomada por Voyager 1, a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, lo cual es el equivalente a 43 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. 43 unidades astronómicas es una distancia brutal a la cual fue tomada esta fotografía con la que introduje el video. Esta fotografía fue utilizada por Carl Sagan para una reflexión en su libro Un punto azul palio, del cual leí un fragmento al inicio. Y es que esto me ha inspirado para hacer esta charla. Si tú fueras al espacio, si tú pudieras subir y ver la Tierra desde allá arriba, no verías límites o fronteras arruñas, son líneas imaginarias. No verías religiones diferentes, doctrinas políticas, no verías nacionalidades. Simplemente esa canica azul suspendida en el cosmos. Y esto nos lleva a pensar que realmente todas estas cosas no importan. Para el astrofísico, ser Neely Grace Tyson, el hecho más fabuloso, más maravilloso del universo es que estamos hechos de los mismos átomos, de los que están hechos las estrellas. Toda esta materia que nos compone, en algún momento estuvo en estrellas, a altísimas temperaturas creándose, oxígeno, nitrógeno, carbono, todas las sustancias básicas para la vida. Y las estrellas, cuando estas colapsan y explotan, liberan toda esta materia al universo, a todo el cosmos. Y de alguna forma, llegamos a estar hoy aquí, presentes, formarnos de esta materia. Debemos dejar de sentirnos únicos en el cosmos, debemos dejar de sentirnos el centro de todo. Debemos dejar atrás estos pensamientos de superioridad, como cuando nosotros decimos, este es mi país, no el tuyo. Esta es mi religión, no la tuya. Este es mi color de piel, no el tuyo. Esta es mi doctrina política, yo soy socialista, o tu eres capitalista, o tu eres comunista. Todas estas ideas, durante milenios, nos han llevado a guerras y a esclavitud. Nosotros tenemos un parentesco con todas las especies de la Tierra. Tenemos una unión biológica con todos los seres vivos en la Tierra. Y tenemos una unión atómica con todas las estrellas del universo. Y malo que nos expone Carl Sagan en su libro, nos hace sentir diminutos e insignificantes, pues no hace más falta que salir una noche despejada, observar el cielo, y ver que está lleno de estrellas, estrellas muy lejanas, y saber que el universo es gigantesco. Pero yo no me siento así, yo me siento grande, porque la misma materia que me compone, compone esas estrellas ahí arriba. Esto nos hace ser parte a todos de una maravillosa historia, la historia del cosmos. Para terminar mi discurso, quiero hablar de lo que más me ha impactado en la idea del señor D. Grace, y es que no es una idea literaria o poética, este es un hecho real. Nosotros estamos hechos de la misma materia, de todo allá afuera, y por lo tanto, no solo estamos en el universo, no solo somos parte del universo, nosotros somos el universo, tú y yo somos polvo de estrellas. Muchas gracias.